Amigos de Sin Explicación Pláticanos, pláticanos sobre el presidente y sobre quién es Nené. Bienvenida a Paulina Retal. Hola, muchas gracias, gracias por el espacio y pues nada, muy emocionada con este gran estreno, ya solo faltan tres días. El 5 de junio por Amazon Prime Video ya podrán tener los ocho episodios del presidente. Y pues bueno, contenta, contenta con el resultado que se logró. Yo solamente he podido ver dos episodios, pero la verdad creo que es una serie de calidad. Es una serie que tiene muchos talentos de diferentes lugares y la verdad es que conformó un equipo bastante peculiar. Entonces estoy muy contenta con el proyecto y con haber tenido la oportunidad de poder hacer un personaje tan fuerte. Pau, una historia peculiar la que retrata el presidente. Si nos puedes platicar un poquito sobre esta historia de fútbol, podemos decir, que tiene que ver con fútbol. Con un tema que en su momento fue muy masculino, que afortunadamente ahorita ya está abierto al público femenino también. Platicar un poquito de la historia y después platicar un poco también de los directores, ¿no? Por ahí veo un hombre importante hablando del mundo femenino y de cómo se está abriendo todo este mundo de creación para las mujeres. Sí, bueno, ¿cómo era? Si nos puedes platicar un poquito sobre la historia que retrata el presidente y después sobre tu personaje, Nene. Sí, perdón. Bueno, la historia habla de la corrupción que ocurrió en el 2015 en la FIFA Gay, que fue un caso bastante sonado. Entonces, bueno, esto es visto a través de los ojos del representante de fútbol chileno, Sergio Jado. Mi personaje es su esposa, Marinés, mejor conocida como la Nene. Y bueno, Nene es una mujer complicada, es una mujer fuerte, es una mujer que le gusta manipular a las personas, que creo que está constantemente impulsando a su marido para que logre las cosas que ella quiere que logre. Ella sabe perfectamente que es mucho más sencillo crecer al lado de su marido que crecer sola. Entonces, pues bueno, ella usa esa manipulación a través del sexo, a través del amor, para poder hacer que su marido un poco haga lo que ella quiere. Y los directores, bueno, trabajar con Armando Bo, que es, bueno, es argentino, tiene un Oscar. La verdad es que para mí fue bien padre. Armando es una persona que le gusta improvisar todo el tiempo, ¿sabes? Que le gusta agarrar la cámara y él hacer las escenas. Entonces, cada uno de los directores fue muy distinto. Luego nos tocó Gabriel Díaz, que es un chileno, y Gabriel es una persona más meticulosa, ¿no? Le gusta llevarse el trabajo hasta su casa. Y bueno, y Natalia, ¿no? Que para mí trabajar en un proyecto hablando de fútbol, que es un mundo completamente machista. Claro, claro. Y tener escritoras mujeres, que las dos protagonistas sean mujeres, y tener una directora mujer, para mí fue una joya. Y creo que es un plus que nos da Amazon Prime Video para poder equilibrar la balanza, ¿sabes? O sea, creo que es importante que sí estamos hablando del mundo del fútbol, pero ¿quién dice que las mujeres no tienen poder ahí? Y que ninguna mujer trabaja. O sea, por supuesto que estamos presentes, pues. Entonces, creo que es un gran acierto. Sí, justamente, Pau, me refería obviamente al nombre de Natalia Bernstein. Y justamente hace poquito más de un año, fue la última vez que platiqué contigo, Pau, en las actividades de prensa de las niñas bien, otra directora mexicana. En ese sentido, tú, desde esta apertura del movimiento creativo hacia las mujeres, y las oportunidades e igualdad de oportunidades, ¿cómo has vivido tú este proceso como actriz? Pues mira, yo creo que antes era muy duro. Antes era muy duro porque nada más estaba el protagónico para el hombre y entonces, o sea, no había historias para nosotras. Y sí había historias, pero no personajes interesantes, no personajes que trascendieran, pues. Era la acompañante de él, ¿no? Y eso a mí, la verdad, es que me indignó durante muchísimos años porque creo que, a ver, no es una falta de capacidad, no es una falta de talento, o sea, no es que no hayamos tocado las puertas necesarias, es que la industria era de hombres. Entonces tuvimos que decir, con permiso, nosotros tenemos muchísimo talento y se los vamos a demostrar. Y creo que lo hemos hecho con la marcha. O sea, para mí, ir conociendo cada vez más mujeres cineastas me emociona, me ilusiona muchísimo. En algún momento quiero trabajar con todas, ya sabes, o sea, como generar este equipo entre nosotras y abrazarnos porque al final, pues, es un medio difícil. Pau, podemos decir que las plataformas de video on demand o de streaming te han recibido bien, has tenido la fortuna y con base en tu trabajo, pues, de participar en series como Narcos, o con la importancia que tuvo Narcos, en Diablo Guardián, obviamente, en Amazon Prime Video, y repítese en Amazon Prime Video, en El Presidente. ¿Qué te deja este trabajo el presidente profesionalmente, pues, comparado con otros trabajos que he estado realizando? Yo creo que me dejó una familia hermosa en Chile, y no solo en Chile, en Colombia, en Argentina. O sea, estuvimos, como era gente de todas partes del mundo, la verdad es que la familia que se hizo fue muy bonita. O sea, hace rato estaba haciendo unas entrevistas con Andrés, y la verdad es que era bien fuerte porque yo no me acordaba de eso. Y sí es cierto, yo la pasé muy mal en Chile, por la soledad, porque siempre estábamos solos. Entonces, Carla viajó con su familia, su marido, su bebé, Andrés igual, y yo era la única que estaba. Entonces, creo que para mí es muy importante en cada proyecto hacer una familia y sentir que pertenezco a algún lugar. Porque como todo el tiempo viajamos y todo el tiempo nos estamos moviendo, es difícil mantener amistades, es difícil mantener familiares, es difícil. Entonces, para mí lo que más me llevo es una familia hermosa que me abrazó, que me arropó, y que lo único que hicieron fue todo lo posible para hacerme sentir bien, ¿no? Pau, nos da mucho gusto a los que sabemos cómo has iniciado desde abajo tu carrera cada vez que te vemos de protagónico en proyectos importantes. Además de todas las series, pues algunas películas, yo recuerdo Somos lo que hay, la película esta de Sin Nombre con Kari Yoyo Fukunaga, ¿no? Que quizá no son películas tan conocidas, pero que hablan de tu formación profesional, ¿no? Y de tu bagaje. ¿En qué punto de tu carrera te encuentras, Pau? Pues no sé, la verdad estoy muy contenta. Digo, siempre quiero más, ¿no? Siempre tengo como este impulso de querer buscar más cosas. Pero siempre he dicho que he tenido mucha suerte. Sí, igual y no son las películas que todo el mundo ha visto, pero son películas que me posicionaron. Y películas que me posicionaron en un lugar bastante bueno. Entonces, a mí nunca me importó hacer la película que me volviera famosa, ¿sabes? A mí lo que hasta ahorita me sigue interesando es tener personajes que no solo al público les dé algo, a mí, a mí en lo particular, ¿no? Porque al final uno es el que los hace y vive con ellos. Y luego es difícil, ¿no? Porque hay personajes que son más tóxicos que otros. Entonces, lo que buscaba era algo que me hiciera sentir satisfecha y sentir que daba un mensaje, que dejaba algo, que no solamente era un personaje banal, ¿no? Que la gente sale y te olvidas hasta de cómo se llama el personaje, ¿no? Yo quería que estos personajes, la gente dijera, claro, Violeta, ¿no? Y que se les quedara marcado la tata, Violeta, Saira en su nombre, ¿no? O sea, como todos estos personajes que busco que tengan como algo en particular que me mueva. Pau, afortunadamente, ahorita poco a poco regresamos a esta nueva normalidad y afortunadamente, pues, todavía dentro de la contingencia te das el lujo de estrenar esta serie que viene para Pau, Gaitán, pues, ahora que regresamos a la nueva normalidad, lo que se esté cocinando, lo que va a seguir cocinándose ahora que volvamos a retomar actividades. Pues, mira, ahorita, obviamente, todos sin fechas por justamente la pandemia, entonces, esperando a que nos den fechas para ya poder dar más información. Pero, bueno, tengo por estrenar, me casé con un idiota, con Poncho Herrera, que es una comedia romántica, Territorio, de Andrés Clarión, que estuvimos en el Festival de Morelia, y Souvenir, que es ópera prima de Armón Cohen, que estuvimos en el Festival de Guadalajara. Y, pues, bueno, estaba filmando una serie que se quedó a la mitad, entonces, pues, en esas andamos. Así es, Pau, pues, finalmente, si invitas a nuestro público de Sinexplicación, pues, a que vean el presidente ya a partir de este viernes, ¿no? Amigos de Sinexplicación, les recomiendo muchísimo el presidente a partir del 5 de junio por Amazon Prime Video. No se la pueden perder, les va a encantar. Pau, pues, todo el éxito, muchas gracias por el tiempo y esperemos vernos pronto. Muchas gracias, Pau, qué gusto verte. Y poder platicar, este, frente a frente, pero, de momento, un abrazo a la distancia, todo el éxito y la mejora de las vidas. Muchas gracias, corazón, gracias por el tiempo y el espacio. Gracias. 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 Gracias.